Hola amigos, estamos acá donde se está grabando el evento esto es Barra de Tijuca no sabemos todavía si se va a realizar acá o si se va a hablar otra playa ya ven que no hay que ver más nada yo soy ausente de Raya TV esta es la playa donde estamos cubriendo el evento más importante de hacer estamos ya para iniciar, como pueden ver alucinante el lugar, ya se están preparando todas las cámaras así que vamos a empezar en un ratito acá ya transmisión mundial también esto es Raya TV para todos desde Brasil, Argentina